Saludos mi gente, muchas bendiciones para todos Sean bienvenidos al mejor canal del mundo Señores, este video lo hago con, quiero que sepan que yo le tengo muy buena noticia Y es sobre el pago del programa Superate en la tarjeta y en la cédula también en la tarjeta gris Miren por acá, donde le tenemos aquí el voucher de certificación Quiero que antes de continuar, si ustedes todavía no se han suscrito a este canal, pues hágalo Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si les gusta nuestro contenido Quiero que sepan que este video yo lo hice por compromiso Debí hacerlo desde temprano, pero no pude Acabo de hacer una cirugía en la boca, por eso hablo así Y tengo la mascarilla Y voy rumbo ya a la casa Entonces decidí hacer el video Y subir, se lo me disculpan Pero fue, tenía que hacerlo Así que en este momento no puedo dedicarle el tiempo que deseo Pero de todos modos quiero que sepan que la descripción de este video estará en las redes sociales Para que me inscriban por Instagram, como estaré Tranquilo en casita, estaré contestando Por escrito No voy a mandar nota de voz Estaré contestando por escrito Los mensajes Que me envíen A través de Instagram Así que ya ustedes saben Una cosa Quiero que me envíen nota de voz No puedo esforzar mucho Quiero que me envíen nota de voz por Instagram No me escriban eso Eso parafutando algo que me envíen por favor Me envíen nota de voz Que así se me hace más fácil Así que ya ustedes saben Con todo por el momento Y nos vemos pronto Con Dios adelante Chao